Bueno, se ha hablado mucho sobre E2, sobre MS2, sobre PC2, sobre DR2, pero no se habla tanto sobre la multitarea en tiempos de DOS. Básicamente había dos mecanismos, uno era con DR2, esto que tenemos aquí es DR2703 y DR2703, sucesor de Nobel27, lo que traía era Task Manager. Task Manager es una herramienta residente que permite hacer multitarea real, preemptiva, gracias al modo protegido, multitarea sobre aplicaciones 2 y multitarea para 2. Entonces, ¿cómo funcionaba? Tenía un Hotcake, que es Control-Escape, y esto me permitía abrir diferentes ventanas. Fijaros, aquí tengo For2, 4-2, el Shell, y vamos a abrir, por ejemplo, 2 Navigator. 2 Navigator es el gestor de archivos, de ReadLabs, de código abierto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Borramos esto. Lo estoy ejecutando como si fuera una tarea única. ¿Vale? Control-Escape otra vez, y lo que aprieto es, si apretamos F3, pues aquí veis que es el multitasker Task Manager, 202, de Caldera, con DR2703. Y os decía que se incorporó en Nobel27 el Task Manager, creo que era en DR26 o 5, ya venía Task Mask, que era un intercambiador de tareas, pero no hacía multitarea. Así que, bueno, vamos a crear una nueva tarea, y nos ha abierto una nueva sesión de DOS. ¿Vale? Pues vamos a navegar con el WordPerfect, y abrimos WordPerfect 6.2 para DOS. Aquí puedo estar escribiendo. ¿Vale? Control-Escape otra vez. Volvemos a 2 Navigator, y ahora fijaros lo que voy a hacer. Selecciono todo esto, ¿vale? Todos estos archivos, copiar, y lo copio a C dos puntos barra temp. Hay bastante volumen de información, así que tardará, y ya veis que va copiando. Control-Escape, y volvemos a WordPerfect. Bueno, podría seleccionar el texto aquí, ponerlo en negrita, voy trabajando, o lo puedo... Bueno, es un procesador de textos normal y corriente, ¿vale? Vuelvo a apretar Control-Escape, y fijaros lo que ha pasado, que ahora temp se ha llenado. Es decir, se han copiado todos los archivos mientras estaba trabajando en WordPerfect. Puedo borrarlo, borro todo, all, ¿vale? Puedo salir de DOS Navigator, y aquí, pues no sé si queréis, puedo abrir un, dos, tres. La hoja de cálculo, relleno aquí mis datos en columnas. Sin más, ¿vale? Control-Escape, volvemos a WordPerfect, sigo aquí con mi trabajo. Exit, no quiero grabar. Sí quiero salir. No sé si os habéis percatado, hay algo interesante, y es que soporta aplicaciones gráficas. Fijaros que queda también bastante memoria disponible. No sé qué más podemos hacer. Vamos a ver. Podríamos, pues no lo sé. Bueno, podríamos abrir Word, WordChase, y lo mismo. Puedo escribir Control-Escape, puedo volver a un, dos, tres. Salgo de aquí. Ya he salido de un, dos, tres. Hago Exit. Ya puedo cerrar 4, dos, si quiero. Vuelvo a Word. En Word podría salir bien con Exit Word, o podría matar la tarea. Simplemente. Así. Ya no tengo tareas. Como no hay tareas, Task Max se ha aportado. Task Manager, perdón. Pero bueno, lo puedo volver a cargar. Sigo teniendo un 4, dos aquí. Yo qué sé, puedo abrir la ayuda. Bueno, un fallo de MM386, que era muy habitual. Volvemos a reiniciar. Y bueno, es un poco esto, la multitarea con aplicaciones de OS estándar. La verdad que fue una tecnología en la que Nobel invirtió muchísimo. Es una pena que no madurase. Y por lo que estáis viendo, a falta de cierta estabilidad, que sobre todo ocurre en hardware especial, como esta máquina virtual, de VirtualBox, era una multitarea que apareció en los tiempos de Windows 3. Era mucho mejor que la de Windows 3, mejor que la de Windows 95. Y bueno, similar a la de Windows NT. Es decir, era algo súper avanzado. Además, estáis viendo que esto es un equipo virtual con 32 megas. Podría utilizarlo con 4 megas sin problemas. Y nada, esta ha sido la primera parte de la demo con Taskmask. Ahora, si me permitís, lo que voy a mostraros es la continuación de esto. Esto que estáis viendo aquí vuelve a ser VirtualBox, pero ahora estoy arrancando MS2 de Microsoft 7.1 con, como estáis viendo arriba, a QMM386. Bien, DV es desvío. Desvío apareció en los tiempos de Windows 1, cuando Windows aún no era multitarea. Windows 2 sí que ofrecía multitarea en algún tipo de aplicación, pero nada más. Desvío apareció en esos tiempos y estuvo en activo hasta finales de los años 90, mejorándose con una combinación de marketing, porque los de 4D, que eran muy así, y esa combinación era que cuando se combinaba con QMM386, entonces se llamaba desvío 386. Pero desvío era capaz de hacer multitarea en modo real. Es decir, en un equipo 80-88 podías ejecutar de manera preventiva diferentes tareas MS2. Bueno, vamos a abrir una ventana de DOS. Vale, pues aquí hay esta memoria. Aquí el shortcut es ALT. Vamos a abrir otra ventana. Memory Status, por ejemplo. ¿Qué tenía Desvío? Pues que Desvío permitía ejecutar en ventana aplicaciones Desvío Friendly. Lo llamaban Well Behaved Applications, es decir, aplicaciones que se portan bien porque no escriben directamente a vídeo o porque usan la API de Desvío, pero te permitía ejecutar en pantalla completa, como estáis viendo, pues aplicaciones de DOS. Vale, la memoria disponible. Pues puedo volver aquí. Al Big2. Esto es lo que hay. Y bueno, pues antes hemos abierto Word. Os vamos a abrir Word Chase. Bueno, pues volvemos a escribir .com en negrita. Vamos a abrir una nueva ventana. Pues en este caso, no sé qué queremos abrir. Pues vale, queremos abrir otro Big2. Y aquí vamos a lanzar, pues no lo sé, ¿qué podemos lanzar? Dos Navigators no está instalado aquí. pues nada, no tengo muchas cosas instaladas en esta máquina, pero es eso, Switch Windows, dos sesiones de E2, pues no lo sé. Podemos hacer un dir barra S. cerramos Word, igualmente puede matar las aplicaciones. Veis aquí sin poner Exit, puedo ir al menú y cerrar la ventana. Ya ha matado los procesos de esa sesión. No lo sé. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Fijaros que no me acuerdo cómo se comprimía con... recursivamente vale menos R. Máxima compresión para que tarde más. y aquí no se está haciendo el ZIP, pero yo puedo ir a abrir otra sesión 2. Puedo volver a la otra. Fijaros que esto sigue comprimiendo y consumiendo CPU. Incluso hay concurrencia a nivel de sistemas de archivo. Pues yo qué sé. a ver si esto es el pad correcto. Correcto. Eh... Vale, y estamos comprimiendo. Este ya terminó. Pero mira, voy a... voy a volverle a dar. Aquí estábamos. Lo está updateando todo. Es decir, recomprimiendo. Este también acabó. Fijaros que es multitarea de verdad. Fijaros, access denied en test.zip. El archivo está directamente bloqueado porque está aquí comprimiendo. Lo puedo cancelar. Exit. Vamos a borrar. Y bueno, esto es lo que lo que hacía desvío en los en los años finales de los años 80 y 90. Yo lo usé en modo real en un 80-86 con 640K y te permitía hacer varias tareas sencillas a la vez que pasaron, tuvieron que pasar muchos años hasta que fuera posible típicamente formatear un disquete y comprimir unos archivos o editar un texto o lo que fuera. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.